El juego entre el equipo de la UNAM Managua en Fútbol Sala. Fútbol Sala de Primera División, el equipo del 26, el equipo de Don Ariel Breck. Ganando un gol por cero el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Directamente desde el Conchita Palacios. Se viene Nicolás, el tiro de Nicolás por el otro sector. En estos momentos, equipo universitario con el balón. Ayzaque, de banda que favorece al equipo universitario. Un A por cero se mantiene en el marcador aquí, señores. Ayzaque, de banda de Multitán y compañera, imitada a 27 años, transportando el futuro de Nicaragua. UNAM con el balón de rojo. El equipo del 26. Preciosa la grama, man. Y creo que agradecer siempre al gobierno de la República, de verdad, por hacer estos tremendos... El tiro fuerte adelante. Parecía que se venía el empate, sin embargo, no hay nada todavía. El saque de banda de Multitán y compañera, imitada a balón fuerte adelante. Ahí saque de banda, señores, que favorece al equipo del 26. Ya está en el segundo tiempo del partido. Ya venimos a agarrar el segundo tiempo fuerte. Ahí, balón adelante. Lo tiene el equipo del 26. O sea, ¿cuánto tiempo va, profe? 16. Segundo. Segundo tiempo. Ok. Estamos completos, entonces, en el primer tiempo, 16 minutos de este primer tiempo. El marcador se mantiene. Una por cero gana el equipo del 26. Balón adelante nuevamente. La tiene el famoso peloteo, pero no recupera el equipo universitario. Balón adelante. Se barre por ahí, Llobao Montiel. Y hay saque de banda que está favoreciendo al equipo de la UNAM Anáhuac. Se viene el balón directamente a los pies aquí de nosotros. De Balón Nica. Directamente, señores, en este partido por aquí. Balón nuevamente defendiéndose el equipo del 26. Balón adelante. Fútbol sala también aquí por Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol. Más tempranito jugó el equipo de la UCA frente a Masaya. Ganó el equipo de la universidad dos goles por una. Al equipo del Masaya. Tocando el equipo de los Cheyennes. Ah, no, este es el 26. No son los Cheyennes, son el 26 de Altagracia. Pero estos son de al lado. Este es el 26 de aquí, de Lomar Torrijos. Otro equipo que tiene Don Ariel Breck. Por aquí. 18 minutos de juego. Pues, señores, una por cero. Sigue el marcador aquí. Tocando el equipo universitario. Balón fuerte adelante. El balón se va por la línea lateral para un saque de banda. De Multitrán y compañía limitada. 27 años transportando el futuro de Nicaragua. Balón que lo tiene el equipo del 26, señores. Este chavalo chino es de allá de, por la escuela La Salle. Pero, en fútbol campo, pues, casi no se le dio oportunidad. Era muy, fue muy bueno donde yo lo miré, donde jugaba. Sin embargo, pues, ahora está jugando fútbol sala. Muy bueno el chavalo. Balón que lo tiene el equipo universitario. Es la primera vez que entro aquí al complejo de la 14 de septiembre. Y las luminarias están muy, muy alejadas. Y el campo está, se ve oscuro. Para los que vienen a jugar aquí, está, bueno, se mira, pues. Porque el balón es amarillo y todo. Pero, pero, es oscuro. Es oscuro. Están muy, muy largos. Muy largos las luces. Entonces, a donde están jugando los chavales, el equipo del 26 ahorita. Donde está jugando el equipo del 26 ahorita. Está muy oscuro. Balón adelante llega, antes del portero principal del equipo del 26. Aquí estamos con todos nuestros patrocinadores. Donde vamos, donde está Balón Nica, donde se mueve esa pelota. Aunque sea amarela, roja, azul, negra. Ahí está Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol con todos los patrocinadores. Balón, pues, señores. Lo tiene el equipo universitario. Tocando la universidad. Ahí está el capitán. A un lado. Llegando nuevamente el portero principal del equipo del 26. Balón adelante. Recupera la UNAM. El toque adelante. Muy llamativo este arrojo. Me encanta el arrojo a mí. La tiene el equipo de la UNAM. Balón entre medio de dos. Directamente las manos del portero. Fuerte adelante. Le estaba dando. Uy, el chino. La tocaba de último el chino por ahí. El balón se fue por la línea lateral. Sí, lateral. Vamos a ver. Sí, ahí saque de puerta de Megateca. Soluciones tecnológicas para su empresa. Está presente también todos nuestros patrocinadores. Está presente presente en cada una de nuestras transmisiones. Balón al centro. Fuerte el tiro. Se va por la línea final. Hay saque de puerta de Megateca. Se va por la línea tecnológica para su empresa. Estamos en la línea de seguridad. Línea de punto de entra. Línea de terminales móviles. Línea gráfica. Ahí está el famoso hélico en la pelota. El tiro desde atrás fuerte. La sacó de tiro de esquina el portero universitario. Y usted no haga. Y usted no esté. Usted no esté. Señores, ahí está el pitazo del árbitro. Se está viniendo el árbitro central del partido. Se termina pues, señores. Este es el primer tiempo de este partido aquí entre el equipo del 26 frente al equipo de la universidad. Transmisión de Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol. Entrevistas, comentarios, invitados especiales y mucho más. Y gracias como siempre al patrocinio de Multitrán y Compañía Limitada. 27 años transportando el futuro de Nicaragua. Transporte de carga aérea, marítima y terrestre tanto nacional como internacional. Con sucursal en el aeropuerto internacional de Managua. Y también en Lindavista Sur número 8 frente al supermercado. Así que primer tiempo termina una por cero. El marcador a favor del equipo del 26. Nosotros vamos a regresar dentro de unos minutos para este segundo tiempo del partido.